¡Hola! ¿Qué tal más, gente? ¿Cómo estáis? De la bienvenida una vez más aquí a Planeta Fido Play y vamos a avanzar un poco más en nuestra partida. Ya sabéis que estamos jugando año 1800 construyendo dos megaciudades. Aquí tenemos una de ellas, la que está en el cabo de Tlauney llamada Costa da Morte y la otra está en lo que es el nuevo mundo que es donde vamos a trabajar en el vídeo de hoy. Venga, antes de empezar a trabajar y hacer cosas ya sabéis dejar un buen like al vídeo y algún comentario, que esto nos ayuda bastante a que YouTube recomiende a más gente todos estos vídeos y a nosotros nos lo hacéis un gran favor. Y si no estáis suscritos, suscribiros que es la manera que tenéis totalmente gratis de apoyar el canal. Bien, pues hoy vamos a empezar aquí en Costa da Morte. Vamos a empezar a hacer una pequeña cosa porque así ya dejamos esto que empiece a producir lo que quiero producir para el siguiente vídeo. Nos vamos a venir aquí a Materiales y vamos a empezar a producir estos motores de vapor. Bien, tenemos ya todos los bienes. Si vamos al almacén, fijaros que tenemos aunque tengo poco, pero voy teniendo acero para poder empezar a producir y tengo de latón. Fijaos que si buscamos de latón tenemos muchísimo. Es decir que empezaremos a producir esta fábrica de motores que empiecen a producir estos motores de vapor. Luego, a tener en cuenta esta fábrica de motores aparte de los materiales de construcción necesita también electricidad. Es indispensable para que funcione. ¿Qué haremos? Vendremos por aquí, pondremos momentáneamente y provisionalmente un camino, por ejemplo, en esta parte de aquí para que no nos quede muy cerca de lo que es el pueblo. Esto va a ser solo momentáneamente durante un tiempo para producir algunos motores y mientras no tengamos esto bien puesto. Bien, esta central eléctrica si vamos y pisamos o nos ponemos aquí en ella quizá el camino lo he puesto un poco lejos quizá tenía que haber puesto un camino mejor en esta parte de aquí. Así de esta forma tenemos que el ratio de acción va a ser un poco más lejos. Fijaros, va a quedar justo aquí. Quería que quedara un poco más lejos pero no va a dar para más. Pues bueno, ya nos sirve por lo que queremos hacer en el día de hoy. Voy a poner de momento esta fábrica de motores pues por aquí vamos a romper un poco todo este esquema ya lo pondremos bien no os preocupéis, déjame quitar esto déjame quitar también esta herramienta para poner, mira, voy a ponerlo justo aquí en medio y quitamos también este camino que este sí que no me sirve para nada. Vale, listo. Pues aquí como nos va a llegar lo que es toda esta electricidad para colocar esta fábrica de motores pues mira, justo aquí un poco más separado de las viviendas y mira, Carl está contento y ganamos tres puntos de influencia vale, y aparte esto lo que tenemos que también de colocar es un almacén para que esta gente pueda venir a buscar todas las cosas. Bien, pues con Lady Margaret también parece ser que le gusta todo esto esto es de favor así vamos ganando puntos de influencia con todos estos rivales vale, pues esto empieza a funcionar tiene el almacén aquí ya pueden ir a buscar materiales y dejaremos que ya empiecen a producir estos motores de vapor tener en cuenta que este edificio un edificio bastante caro fijaros que el saldo se nos ha puesto un poco negativo pero por eso hoy vamos a trabajar lo que es el nuevo mundo en lo que es nuestra isla Santa Catalina porque así este saldo pues será un poco más positivo vale, pues dejaremos los motores produciendo y en el siguiente vídeo cuando ya tengamos unos cuantos pues haremos cosas que ya tengo en mente hacer pero hasta que no tengamos algunos motores pues no podremos hacer vale, pues venga nos vamos a ir a lo que es el nuevo mundo una región que hace pues un tiempo que la tengo abandonada que no estaba haciendo muchas cosas aquí pero hoy va a tocar pues ya avanzar un poquito lo primero vamos a ir a esta isla de aquí con este barco voy a vaciar todos estos materiales vale, voy a llevarme este barco pues de nuevo aquí pues tengo que llevar más cantidad de materiales y la idea de hoy es venir aquí con los artistas porque los artistas ya tenemos varias viviendas muchos déficits de las demandas o mejor dicho no les hemos dado nada de lo que nos están pidiendo y hoy empezaremos a darles cosas primera cosa que vamos a darle y ya que estamos aquí y lo podemos hacer muy rápido pues es darles esta playa una playa que para construir esta playa es muy fácil de construir y requiere pocos materiales y solo requiere madera y nada más pues venga para poner esto ya será una necesidad que tendrá satisfecha pues esta gente y aparte de esto pues tendremos ya pues más cantidad de inversores de inversores de artistas vale, estar mirando como colocar esto vale como colocar esto y esta playa pues creo que el mejor sitio va a ser de esta manera vale de esta manera creo que va a ser el mejor la mejor manera de colocarlo déjame poner también pues lo que es este camino de piedra por aquí y también vamos a colocar camino de piedra por toda esta parte de aquí esta parte vale, lo tengo todo más o menos listo vale, vamos a ver esta playa a ver hasta donde llega vale, es bastante grande cuando tengamos camino de piedra en todos los sitios va a llegar a toda esta zona sin tener que pues aumentar digamos el alcance porque el alcance de este edificio de esta playa vale, si vamos aquí eso es el edificio principal y luego tenemos todas estas pues como decoraciones de la playa que las podemos colocar por al lado vale, y lo que hacen es pues aumentar el alcance de esta playa pero bueno de momento como esta ya es bastante grande y la idea es colocar una más en esta zona vale, porque colocaremos una más aquí y luego aquí sí que colocaremos decoraciones para que ocupen y den servicio a toda esta parte de aquí vale, o sea que esto como de momento aquí no tenemos artistas no voy a ponerlo vale, esto nos produce un gasto son 670 de gasto y no es lo que quiero vale, y de esta forma de esta forma pues ya tenemos al menos el tema de la playa solucionado con estos artistas luego había visto por aquí que no me acuerdo que nivel residencial los artistas no serán esta gente de obreros vamos a mirarlo que mira los obreros también ya tienen el tema de esta necesidad de vida de estilo de vida pues tienen la playa vale, se la damos porque así aprovechamos ya pues y matamos dos pájaros de un tiro vale, pues con esto y fijaos que definit totalmente negativo bien, vamos a hacer lo siguiente y lo siguiente es darles a esta gente estos balones de fútbol vale, una cosa una necesidad que tenemos y que la vamos a hacer en el día de hoy lo demás aparte de las tortillas lo tenemos todo bien vale, lo tenemos bien lo que si tenía por aquí un barco que no era este sino es que tenía uno más por aquí mira, tengo barcos que están entrando en la región porque estoy haciendo cosas uno de estos barcos es este de aquí exactamente que lo he traído aquí pero lo he traído para otras cosas no para hacer esto de momento déjame llevarme pues 50 y 50 100 de plátanos fritos bueno si lo había llevado aquí para esta cosa pero déjame llevar esto y lo que haremos será ir a lo que es el viejo mundo y construir otra goleta de estas otra goleta para hacer estos transportes interiores que nos vienen de fábula vale y porque había puesto había traído esta goleta aquí pues porque como tengo empezó a tener déficit de estos plátanos fritos vale ahora porque ha traído este barco vale ha traído unos cuantos pero empiezo a tener déficits luego que hacemos voy a hacer la ruta una con el tema de los plátanos fritos y la otra con el tema de este de esta de esta arcilla vale así separamos las dos bueno lo que son las dos rutas pero aparte esto necesito un barco más para transportar estos balones vale estos balones que es lo que vamos a hacer en el día de hoy que es esta necesidad de los artistas que fijaros que necesitamos granja de ñandús y necesitamos lo que es plantación de caucho y aparte de esto necesitamos este taller de balones que producen estos balones y eso como voy a construirlo o voy a producirlo en esta isla en Bobima no me gusta mucho el nombre de la isla lo cambiaremos voy a poner otro nombre pero vamos a producirlo aquí vale y por eso quería otro barco más para llevarlo a lo que es la isla principal de los artistas claro lógicamente vamos a hacer y vamos a producir estos balones aquí porque tenemos esta isla con fertilidad de caucho vale como tenemos fertilidad de caucho pues será bueno problema que tenemos aquí que quizá por el momento estamos 10 10 y 30 vale creo que por el momento como tenemos 200 de mano de obra no voy a construir la plataforma de dirigibles me esperaré hasta que la necesitamos realmente cuando la necesitemos pues luego aprovechamos y así ahorramos un poquito pues en déficit que fijaros tenemos un déficit no sé que está pasando seguramente en el cabo de Telaonay aquí en Costa de Amorte debemos tener bastantes déficits porque es que si no no entiendo claro mira no tenemos salsichas no tenemos jabón que está pasando aquí con todo esto madre mía tengo muchos cerdos no tengo salsichas de jabón tampoco tengo nada por eso tienen que estar produciendo esta gente a full porque tengo mano de obra de sobras pues déjame colocar ¿qué les pasa a esta gente? ¿a todo esto está lleno? todo esto en principio es que bueno hay cosas llenas tenemos un problema aquí y no es de mano de obra vale ya he visto ya he visto que está pasando y es que nos hemos cargado nos hemos cargado madre mía aquí ha sido un fallo mío nos hemos cargado con esta carretera el enlace que tenemos a esta parte vale ahora ponerlo todo esto porque tenemos aquí un déficit bastante importante con lo que hemos puesto aquí de estos motores y claro se nos ha ido al garete todo vale se nos ha ido todo al garete a ver si recuperamos un poquito vale ahora si ahora si lo tenemos listo madre mía me ha dado un susto digo ¿cómo puede ser? si tengo mano de obra tengo de todo ¿qué está pasando? me he cargado yo la carretera he puesto un enlace por la parte de arriba y ya tenemos solucionado todo esto vale ya está ya está todo esto solucionado vale a ver si recuperamos un poquito pues y empiezan a producir pues de todo que no quiero que tengamos un déficit tan grande pues el saldo se nos va a ir pues al garete totalmente bien vamos a empezar vale vamos a empezar a hacer las producciones de caucho veo que por aquí tengo todo este tramo pues pondremos y empezaremos a poner estas plantaciones de caucho por ejemplo en esta parte vamos a ver cómo colocamos esto a ver voy a poner de momento primero aquí en esta parte vale déjame ver 144 campos vale estos son bastantes campos o sea que con esto son 108 vale creo que voy a ponerlo nada un poquito un poquito más para abajo y justo en esta parte de aquí vale yo creo que aquí nos vendrá bien para colocar todos los campos déjame colocarlos todos y a ver cómo queda más o menos esto por aquí lo rellenamos y esto de aquí también rellenamos mira 144 perfecto con esto listo vale pues voy a colocar un par o tres de momento un par veremos a ver cuántas necesitamos porque esto produce exactamente estos balones producen este cada minuto este cada 30 segundos o sea 2 a 1 y este cada 30 segundos vale pues 2 mínimo pero voy a poner como 4 seguramente van a colocar 4 venga vamos a colocar estos campos que nos faltan por esta parte de atrás vale que empiecen a producir ya estos son exactamente 90 quizá un poco más para adelante no iría mal pero bueno vamos a dejarlo tal cual así déjame colocar ya caminos por ejemplo pues por aquí en esta parte vamos a unirlo todo esto aquí al puerto esto podría haber aprovechado bastante más el espacio déjame ya que estamos puestos aprovechar el espacio a full vale creo que confirmamos que se derriben los campos con esto déjame quitar ahora mismo todos estos campos de aquí vale y déjame colocar todos estos de aquí que me hacen falta esto de aquí lo rellenamos por aquí la parte de atrás voy a rellenar todo esto vale 144 ok y luego con esta ya terminamos de rellenar toda esta parte de aquí creo que voy a poner 4 porque tengo que mirar el tema de mano dobra por eso está mirando si 4 o no 4 de momento este por esta zona de aquí y todo el otro rellenamos por la parte de aquí atrás vale con esto son 102 y con esto pues tenemos 142 144 vale pues de momento que esta gente empiecen a producir vale ya tenemos el almacén mira tenemos el barco ya construido déjame ir a buscarlo lo enviamos directamente aquí a lo que es el nuevo mundo esto era en Bobbima que no me gusta buscaramos algún nombre para ponerle aquí pues venga que empiece a ir para allá y haremos de esta forma la ruta vale aparte de esto vamos a ver lo que más necesitamos necesitamos luego estas granjas de ñandús que son 10 de de lo que son jornaleros vale no es mucho la granja que sí que es grande y necesitamos 4 campos vale que los campos son muy grandes hostia mira me va a venir de faula porque nos va a caber de esta forma por aquí esto no y ya ponerlo de otra manera pero no va a quedar bien es decir que va a colocarlo tal cual por aquí y este por aquí vale perfecto va a colocar hemos dicho que solo uno que voy a colocar dos granjas más de estas de de caucho voy ya a colocar directamente dos va a colocarlo en esta parte de aquí a ver si me caben los 4 campos como lo he puesto no tengo que retirarlo un poquito más solo vale y ahora tienen que caberme de sobras vale uno por aquí dos el otro voy a ponerlo por esta parte y el cuarto por esta parte bien luego esto ya miraremos como lo organizamos porque ahora de momento no quería ponerlo de ninguna manera vale tengo una expedición vale estoy haciendo una expedición mientras tanto ya se es que las hago rápido para ir consiguiendo cosas la he puesto antes de empezar pero bueno van a hacerlo rápidamente venga perfecto con eso vamos a salvar esto sin que baje mucho la moral vale recompensa descubierta se usa en capetería del puerto moral 30% no me interesa porque es una cosa que es duración 3 minutos rechazar vale porque no tengo hueco en el barco pues venga continuamos con esta expedición perfecto vale pues esto lo empiezan a producir déjame poner ya también un taller de balones para que empiecen también la producción aunque esto este taller de balones lo podría colocar aquí detrás vale ya colocaremos esto bien en su momento de momento déjame colocarlo por aquí vale déjame poner pues dos más de caucho y ponemos el otro que me falta déjame colocarlo rápido y ahora avanzamos un poco más venga pues ya tengo las cuatro plantaciones de caucho pues colocadas nos faltaría colocar solo uno más de taller de balones que lo he puesto solo lo he girado un poquito para ponerlo de esta forma vale de esta forma nos queda bonito nos queda todo bien cuadrado que me gusta que quede de esta forma y aprovechamos bastante el espacio vale pues venga lo tenemos todo todo esto puesto tal como lo tenemos puesto hasta viendo que quizá quizá no es la mejor manera porque esto de aquí no enlaza con lo otro y tienen que dar la vuelta a los carros pero bueno vale de momento me gusta como está quizá luego podríamos girarlo vale girar las granjas ponerles de arriba y estas pues producciones de talleres de balones ponerlos de la parte de abajo pero bueno aquí lo tenemos están empezando ya a producir pues estos balones vamos a verlos si los tenemos y tenemos algunos aún no pero empezarán a producir muy pronto vale o sea que esto va a mejorar también este almacén que tengamos más capacidad de almacenaje perfecto y de esta forma pues ya producimos estos balones vale estos balones para toda esta gente fijaros que una vez que hemos hecho ya todo el tema del camino allí ya tenemos un saldo positivo que ahí se nos ha ido un poco la pinza antes vale pues tenemos esto listo vale y ahora cuando tengamos el barco que llega aquí que creo que por el momento como tengo por aquí bastante cantidad de plátanos fritos voy a dejarlo de esta manera y pondré este barco a hacer la ruta de los balones pero bueno tenemos que esperar un poquito a tener algunos de ellos luego más bienes de esta gente vale no podemos hacer más bienes porque tenemos un problema y va a tocar pues para hacer los otros bienes lo más probable que hacer guerra pero eso vamos a esperar un poquito porque tenemos el tema del mezcal y el tema de la jalea que pasa que para estos dos bienes tanto lo que es el bueno perdón la jalea para la jalea como para el mezcal necesitamos este jardín de hierbas estas hierbas vale que pasa que con las islas que tenemos nosotros actualmente en ninguna de ellas tenemos hierbas es decir que para obtener hierbas fijaros que aquí hay una por ejemplo esta de George pues nos vendría bien pues tenerla y conseguirla que aquí tenemos hierbas y nos queda muy cerca de lo nuestro y aquí podríamos hacer cosas pues esa sería una de las opciones si no pues hay otras islas que por ejemplo aquí hay esta de Carl pues que también etcétera etcétera pues de momento los otros bienes vamos a tener que esperar unos días vale vamos a tener que esperar unos días para poder tenerlos voy a llevarme este barco de guerra de momento con todos estos plátanos porque lo que voy a hacer va a ser dejarlo aquí descargar este pequeño barco que tenemos aquí con los plátanos y de esta forma me lo voy a me lo voy a llevar a hacer la ruta vale empezaremos creando la ruta este es el Martín Pescador pues venga vamos a poner y vamos a crear ruta crear nueva ruta de comercio venga eso lo tenemos que hemos dicho que el Martín Pescador tiene dos huecos perfecto y eso tiene que ir desde esta isla de aquí hasta lo que es Santa Catalina perfecto aquí nos tiene que cargar pues estos balones de momento balones si producimos alguna cosa más pues también ya tenemos uno y ya es un buen un buen que yo creo que voy a poner de momento mientras no hagamos nada más que vaya haciendo solo la ruta de balones y nada más pues venga aceptamos y ya lo tendremos lo que voy a hacer va a ser un momento que se pause vale porque mientras nos venga el otro barco y pongamos o pueda quitar estos plátanos fritos que no quiero tener plátanos fritos aquí en la bodega que eso si no me va a estorbar vale y de esta forma ya con esto pues hoy tendremos al menos nos habremos aplicado un poquito con estos artistas vale y a ver si llegamos a 2700 dándole estos balones para poder desbloquear los siguientes son estos perfumes pasa que el tema de perfumes creo que también tenemos problemas porque no tenemos ninguna isla con acá aún no lo tenemos aún no podemos verlo pero el tema de perfumes necesitamos una cosa que de momento no tenemos en ninguna isla que son estas flores no se como se llaman deja ver si lo encuentro en una isla mira estas de aquí son estas orquídeas estamos en estas orquídeas y esto es un problema vale que tenemos que hacer pues eso guerra con alguien mira fíjate que también otra isla de George que también tiene un producto que nos interesa pues casi que George creo que va a ser nuestra primera víctima de un posible de la posible guerra que tengamos eso podría llegar a ser vale déjame vaciar todo esto déjame recoger este pecio con este barco de aumento vale y este ahora sí que ya puedo ponerlo en ruta y que vaya a buscar estos balones que tenemos por aquí no sé si van a producir mucha cantidad tenemos cuatro quizá y como tenemos mano de obra no descarto pues producir un poco más ahora mismo la producción la tenemos equilibrada luego tendríamos que poner un par más de plantaciones de caucho con pues pues un nuevo pues granja de ñandús y lo que es un taller de balones lo que pasa es que eso no sé qué cantidad van a producir esta gente por eso quería esperar un poquito a ver si me me producían muchos balones o pocos porque es que tenemos bastante cantidad de artistas vale luego no sé si consumen mucha cantidad o no ya sabéis que el juego para mirarlo en estadísticas tiene que esperarse un poco y luego se ve a que se actualice las estadísticas vale hacemos una cosa vamos a esperar que había entrado barcos en la región solo este tenía otro barco en la región que voy a mirarlo que estaba trayendo cosas en otro sitio para creo que era aquí en el en el cabo de telones si no me acuerdo creo que no han llegado por eso déjame mirarlo no han llegado barcos que estaba trayendo para acá para el tema de necesidades que teníamos por aquí que tenía algún problema pero veo que bien vamos bastante bien vale o sea que de momento en esta parte lo tenemos solucionado luego estas estos ingenieros nos faltaría desbloquear pues mira 2700 hasta 3000 para poder desbloquear esta banca pero bueno son cosas que ya trajeron aquí mira lo que os estaba diciendo vale os estaba diciendo aquí tenemos un barco que estaba trayendo de un lugar a otro pero aquí no traía en esta ocasión nada estaba balanceando los barcos que tengo en un lugar y en otro vale porque había traído algo de materiales de aquí hacia el otro sitio y para no tenerlos todos en el en el cabo de Telaunay venga va esperamos un poquito a tener estos balones satisfechos y ahora continuamos un poquito más con el vídeo venga tengo el barco de la ruta que está trayendo los balones que me trae mira en esta ocasión 43 en el anterior viaje ha traído 39 sobre más o menos sobre unos 40 balones por viaje con todo lo que tenemos colocado vale con todas las producciones que hemos puesto que no he puesto ninguna más pues sacan unos 40 de balones y en principio con esto tenemos bastante suficiente con lo que tenemos actualmente de población vale tenemos el tema de los balones satisfechos y si vamos al almacén y buscamos los balones vemos que el barco ya está subiendo nos quedan 18 está más o menos al límite vale porque el barco más o menos donde está ahora mismo que es este de aquí está casi casi llegando o sea que estamos al límite con la población que tenemos quizá sí que tenemos que hacer algún aumento de producción o alguna cosa pero de momento lo tenemos bastante salvado luego tengo el otro barco que hemos estado construyendo que ya lo tengo por aquí que es el Caléndula que vamos a hacer van a hacer un cambio van a hacer cambios tenemos esta ruta de aquí que lo que voy a hacer va a ser quitarle el tema de la carga esta de bueno si vamos a hacerlo así vamos a quitar la arcilla vale y le vamos a poner que cargue los dos stacks exactamente de plátanos fritos a ver donde los tenemos aquí tengo plátanos fritos vale y que los descargue todos venga aceptamos vale y esta será una ruta que solo va a traer plátanos fritos y ahora nos pondremos con el Caléndula de momento déjame localizarlo porque lo que quiero es quitar esta arcilla vale que si no tenemos problemas luego y crearemos la nueva ruta con esta Caléndula para que nos traiga la arcilla vale y de esta forma si lo tenemos separado y este barco en cada viaje me va a traer dos stacks completos de plátanos fritos y no tendremos pues o tenemos el no en déficit sino es que toda la producción que estamos produciendo aquí la podremos traer la mayoría hacia allá y tendremos satisfecha el tema de los plátanos fritos porque me encontraba que cada dos por tres tenía que hacer un viaje yo manualmente porque no daba abasto este barco con solo un stack y ahora con dos pues yo diría que no habrá mucho problema lo que voy a hacer va a ser de momento sacar esto de la borda voy a venir a recogerlo con este y de esta forma ya este puede hacer un relleno total de estos plátanos fritos déjame ponerlo más rápido así nos llega antes vale y este lo tenemos listo vale que quiero ver primero a ver como como llega y como rellena todo entero son en principio 100 que tiene que coger vale perfecto pues lo tenemos aquí pues venga vamos a crear esta nueva ruta de también de comercio con el Caléndula que le vamos a dar que haga el mismo recorrido desde Isla Margarita hasta lo que es Santa Catalina y le vamos a poner que nos recoja por el momento pues solo arcilla vale este barco llevar arcilla este barco no vamos a aprovechar mucho el tema de la arcilla porque realmente estamos trayendo mucha y no produciendo tantos ladrillos pero bueno al menos que no nos falten ladrillos en ningún momento vale vamos a hacer lo mismo dos stacks correcto vale y tenemos el periódico pues venga vamos a mirar todo esto y el periódico que nos anuncian madre mía el periódico voy a tener que editarlo un poquito voy a ponerlo por aquí pues un poco que no me gasten tantos productos publicamos tal cual y espero que no se nos enfade ningún rival que si no es mal asunto vale pues teniendo ya el periódico tenemos estas rutas también pues ya también controladas esta aquí es la que está haciendo la ruta del café y los bombines y tenemos que ver el tema de estos balones de cuero que mira tenemos 51 es decir que con los 40 y pico que me traía aún no habían pues no se los habían pulidos todos o sea que esto nos viene de fábula porque con esto que tenemos tenemos suficiente ya tenemos también desbloqueados los perfumes y como no el tema de esta escuela de samba pasa que esto no podemos colocar nada porque la escuela de samba requiere de un bien que tenemos que producir solo tenemos deja mirar donde la tenemos que eso tengo que buscarla creo que está aquí en servicios públicos aquí escuela de samba vale que pasa que esta escuela de samba tenemos que producir un bien que es esta tienda de disfraces que produce estos disfraces para satisfacer la escuela de demanda si no no hace falta o no vale la pena construirlas o sea que por el momento cosas que nos quedan pendientes de hacer y lo que voy a hacer va a ser como no mejorar algunas viviendas más así vamos teniendo ya más cantidad de viviendas de estos artistas vale y vamos pues poco a poco pues ganando en en artistas que es lo que tenemos que hacer vamos a que tenemos que controlar que no se nos descuadre demasiado el tema de las producciones vale que si no siempre nos faltan productos pues mira yo creo que con estos ya suficientes vale y habremos ya construido o tenemos bastante cantidad de de viviendas de estos artistas y a ver si no tenemos de nada de lo que estamos trayendo vale pues hoy hemos avanzado en los artistas que nos hacía bastante falta porque los tenemos muy abandonados hemos pues dado ya estos balones vale le hemos dado la playa también y nos quedaría lo otro pendiente de hacer antes de terminar el vídeo voy a hacer una cosa vamos a esperar al capitán que vuelva de la de esta expedición que hemos hecho que es una expedición de zoológico que la tengo por aquí vale es una expedición de zoológico de nivel 1 y a ver que quiero ver las recompensas que nos dan pues nada esperamos y a la que llegue el barco pues ya terminamos el vídeo bueno pues tenemos la expedición que acaba de regresar y aquí tenemos pues los regalos o los ítems que hemos conseguido es una expedición de zoológico pues nos han dado el pez de espada un zorro y un pelicano vale pues nada pues tres cosas para el zoo vale que nos viene de fábula para poderlo pues eso agregar al zoo cuando lo construyamos el día que que lo construyamos déjame vaciar este barco que todos estos bienes mira tenemos aquí un mogollón de cosas que realmente estamos produciendo mucha cantidad de licor incluso este licor voy a hacer una cosa me lo voy a llevar seguramente al cabo de Telaronei voy a llevarme también a alguna cosa más para allá y de esta forma mira por ejemplo pues algo de vigas de acero que nos hacen falta bastante sal por allí pues así de esta forma el próximo día podremos hacer todo lo que tenemos que hacer pues nada enviamos este barco perdón que quería enviarlo directamente a lo que es el cabo de Telaronei en Costa de la Morte y de esta forma pues el siguiente día nos tocará ver un poquito pues todo lo que implique ya lo que son estos motores uy que le pasa toda relación con Carl se ha deteriorado mal asunto con Carl tenemos que hacer alguna cosa vale pues próximo día tocará eso hacer un poquito todo el tema del vapor vale de motores de vapor y todo lo que implique en ello que lo veremos en el siguiente capítulo venga antes de despedirme ya sabéis dejar un buen like y un comentario al vídeo que esto nos ayuda a que youtube pues recomiende estos vídeos y si no estáis suscritos suscribiros que eso nos apoyáis muchísimo a nosotros y es la manera totalmente gratis pues de apoyar el canal y y y y ¡Suscríbete!